Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en la casa del gato Tony y sus amigos ¡Oh no! ¡Los gatitos y sus amigos están malos! ¡Todos están malos! ¡No puede ser! ¡Todos están malos! ¿Qué os pasa? ¡Tú también, Ben! ¡Y tú también, Ginger! ¿Pero qué habéis comido? ¡Están todos malos! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Tom, al médico! ¡Inyección! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Te toca a ti, Beca! ¡Al médico! ¡Inyección! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hank! ¡Al médico! ¡Está mareado, Hank! ¡Llegaremos con el martillo! ¡Pumba! 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 ¡Vamos, Ginger! ¡Ayer fue tu cumpleaños! ¡Y ya te has puesto malo! ¡Has comido muchos pimientos! ¡Con el aspirador! ¡Wow! ¡Aspiró Ginger! ¡Curado! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Te has clavado una astilla en el pie! ¡Pero qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡Ven! ¡Que te has clavado una astilla! ¡Con qué has jugado para clavarte esa astilla! ¡Venga! ¡Ya estás curado! ¡Ven! ¡Falta, Ángela! ¿Qué le pasa, Ángela? ¿Qué te pasa, Ángela? ¡Tú también has comido muchos pimientos en el cumpleaños de Ginger! ¡Pues claro! ¡Sí que os habéis puesto malo de nuevo! ¡Os lo tengo avisado! ¡No comáis muchos pimientos! ¡Pues ahora te tengo que poner una inyección! ¡Toma! ¡Toma! Como ya sabéis, ayer fue el cumpleaños de Ginger ¡Lo celebramos por todo lo alto! ¡Y los gatitos se pusieron malos! ¡Jugamos al fútbol! ¡Y Ángela intentó hacer una chilena! ¡Le salió genial! ¡Sí! ¡Frank siempre intenta hacer castillos de arena! ¡Intentó hacer uno gigante! ¡Pero casi se cae! ¡Wow! ¡Ángela! ¿Quieres jugar al fútbol? ¡Venga, que te tiro unos tiros! ¡Bola de fuego! ¡Para uno, Ángela! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué paradón! ¡Lo para todo! ¡Gol! ¡Para esta, Ángela! ¡Buenas! ¡Para todas! ¡Gol! ¡Tira! ¡Toma! ¡El cuadrazo! ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Toma, Ángela! ¡Ahora te lo voy a poner más complicado! ¡Te voy a tapar los ojos! ¡A ver si paras alguna, Ángela! ¡No ves, eh, Ángela! ¡Es muy complicado! ¡Con los ojos tapados, Ángela no para ni una! ¡La verdad es que es muy complicado! ¡No ves! ¡Lo has hecho muy bien, Ángela! ¡Vamos a la casa de árbol! ¡Vamos, Ginger! ¡Pero antes, vamos a mirar si tenemos alguna sorpresa! ¡Sí! ¡Es para Ginger! ¡Cincuenta monedas! ¡Cincuenta monedas! ¡Y quinientos viajes! ¡Y dos bolas de fuego! ¡Y una boina! ¡Ponto la boina! ¡Ponto la boina! ¡Guau! ¡Qué guapo, creas! ¡Vamos, Ginger! ¡Es hora de saltar, amigos! ¡Fuera! ¡Vamos, saltos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Uy! ¡Eso sucedió! ¡Cuidado! ¡Buen seguido! ¡Vama! ¡Iremos de la piñata! ¡Le toca a Ben! ¡No había nada! ¡No había nada! ¡Y he tocado! ¡No hay nada, Tom! ¡No hay nada! ¡Ángela! ¡Pero bueno, Ángela! ¡Si no había nada! ¡Le toca a Beca! ¡Sí, Caramelos! ¡Genial, Beca! ¡Todos los gatitos están muy contentos! ¡Están muy contentos! ¡Vamos a jugar con el columpio! ¡Ven, Ángela! ¡Tú también! ¡Cuidado, Ben! ¡Al columpio! ¡Venga, Tom! ¡Tú, aquí a cultivar! ¡Vamos! ¡Tenemos que plantar para conseguir tomates! ¡Tomates y lechugas que no tenemos! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Wow! ¿Qué será esto? ¡Todos los tomates! ¡Wow! ¡Tomates! ¡Qué bueno, Tom! ¡Vamos, Ángela! ¡Columpia, vine a Ginger! ¡Tú, Hank! ¡Al baño! ¡Y tú, Beca! ¡Haz el pis! ¡Vamos, Ben! ¡Haz el pis! ¿Lo que hacéis? ¡Venga, tú a limpiar! ¡Y tú, Ben! ¡A lavarse las manos! ¡Que estás muy gocho! ¡Vamos, Tom! ¡Lo has hecho genial! ¡Ahora ya es hora de cantar un poco! ¡Ha cantado, Tom! ¡Ha cantado, Tom! ¡Y está empezando a llover! ¡Fijaos lo mal que canta! ¡Pero cállate, Tom! ¡Que estás cantando fatal! No para de llover Don está cantando fatal Vamos chicos Es hora de darse una piscina